Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal, hoy estamos en Minecraft y estamos en un mapa muy chulo En el que básicamente tenemos que subir una montaña y después creo que tenemos que bajarla con ningún corazón o algo así Bueno, básicamente es un mapa que yo había visto y se lo dije a los suscriptores y uno me lo envió por email, me dijo que era este mapa Así que quiero jugarlo, vamos a probarlo, es un mapa de parkour bastante chulo Y antes de empezar amigos, recordad que en este momento estamos en directo, vale, porque voy a estar jugando a Resident Evil 2 Remake Me lo quiero pasar, así que amigos, venid porque de verdad, o sea, que juegazo, la madre que me parió Vale, pues allí vamos, vamos a darle a Start y, oh que guapo Por cierto, estoy jugando en una, eh, ¿cómo se llama tío? En una, ah, no me sale el nombre En una, oh, como las alfas estas tío, no me sale, Snapshot, carajo, que no me salía Estoy jugando en una Snapshot de la 1.14, así que bueno, no tenemos ni zoom ni nada de eso Vale, eh, me, 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 supongo que tenemos que simplemente subir y ya está, ¿no? Vale, de momento, bien Parece que no se me ha olvidado del todo el parkour, ¿no? Ah, mira, espérate, espérate, ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah! Espérate, espérate, espate, 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 espate Vale, tenemos que subir aquí, le doy aquí y entonces, amigo, tenemos que ir para... Pero, ¿y cómo le eches hago eso? O sea, no, no, no entiendo muy bien cómo lo tengo que hacer A ver, espérate Vamos a ver, vamos a volver a bajarlo Ahí está Vale, entonces, nos tenemos que subir primero Pero, a ver, es que, es que, no, no entiendo, o sea, es verdaderamente chungo, ¿no? ¡Hola! ¿Por qué no se me sube? ¿Por qué no se me ha subido? No entiendo, no entiendo muy bien cómo tengo que hacer eso O sea, eh, no sé si es que, yo qué sé, tío A lo mejor yo ya estoy, oh, hace, hace, hace demasiado que no juego parkour Pero vamos, esto debería simplemente lanzarme y, y, y subir easy, ¿no? Ah, casi subo arriba No será arriba, ¿no? Espérate, a ver Bájate Vale Claro, es que tenemos un problema Es que, a ver Claro Ah, espérate Creo que ya sé Claro, espérate, espérate Creo que tenemos que hacer Subir arriba Y después de la que caemos ya Enfocar ahí ¿Vale? Amigo Vale, ya entendí Claro Claro, no me había dado cuenta Pensaba que tenía que subir directamente Y claro, no me cuadraba Porque básicamente era un poco así como complicado Vale Eh, la cuestión es No sé muy bien si hay checkpoints O no hay checkpoints No me digas esto, tío No me digas esto Porque si no hay checkpoints Eh, sinceramente creo que voy a ir haciendo De vez en cuando Haré uno Porque esto si no Voy a tardar aquí 34 años bisiesto, ¿sabes? Porque imaginaos que ahora Ahora mismo nos caemos para abajo del todo Jejeje Menuda gracia, ¿no, amigos? Vale Ahí estamos Bien Vale, otra vez Vamos a ver Subimos aquí Vale Ahí está Vale Cuestión Eh Pero ¿por qué no se agarra, tío? No lo entiendo ¿Por qué leches no se agarra? Vamos a ver Vamos a volver a intentar ¡Oh! Really Vamos a ver, tío Eh Si no es allí Ah Lo mejor es allí, ¿no? Puede ser ¡Vamos! ¡Es aquí! No me lo puedo creer, tío Vaya clipbite Vaya clipbite Que nos acaban de pegar, chaval Vale Eh Entonces supongo Será de aquí Aquí ¿No? Espérate A ver Aquí no puedo subir Aquí no puedo subir Ah Espérate Si me ¿No me puedo incendiar? Vale Ahora Vale Ahí, ahí está Bueno, espérate Si podemos subir aquí directamente ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, ya está, ya está, ya está, ya está Vale Entonces Next one ¿Dónde tenemos que ir, tío? Eh No No estoy entendiendo nada Eh Sinceramente No sé dónde leches tengo que ir ahora mismo ¿Sabes? Ah ¿Será por aquí? ¿Qué es esto, tío? Hola, pero A ver, a ver, a ver, a ver Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha... Espérate, espérate Espérate Hola ¿Qué hora se puede hacer esto? Estoy flipando Claro, chicos Yo es que esto Yo esto no lo había visto nunca O sea Me estoy quedando flipadísimo ¿Pero qué me estás contando? What the fuck Me acabo de quedar loquísimo, chaval Pero esto es de... Esto es de la nueva versión ¡Eh! 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 Tenemos una elitra Vale, 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 vale La cuestión ¿Dónde tengo que ir ahora? Ahora sí que no sé dónde tengo que ir Ah ¿Tengo que entrar ahí? Buah, chaval Pero ¿Cómo voy a entrar ahí? ¿Pero qué me estás contando con tu fucking locura, amigo? Estoy intentando entender por dónde leches tengo que ir, eh Pero Es que no lo sé Es que no lo sé Es que Yo creo que es allí Pero ¿Cómo leches llego, tío? Madre mía De mi vida A ver esta complicación Vale, a ver Subo aquí ¡Ah! Espérate Vale, 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 vale Ya entendí Claro He subido por la escalera esta Subo por aquí Subo por aquí Vale, vale, vale A lo mejor desde aquí sí que llegamos No lo sé, tío Pero es que yo en esto soy muy malo ¡Oh! 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 No sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo Es que no sé qué Es que yo esos bloques no los conozco, tío ¿Qué tengo que hacer? O sea, es como que me pegan al techo Pero no entiendo muy bien cómo O sea Eh... What the fuck ¡Ah! Vale, 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 vale Ya sé cómo funciona Mira, 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 mira Vale, vale, vale Simplemente me tengo que poner a saltar encima de ellos y ya está O sea, o eso parece Me acabo de quedar loquísimo, eh Os lo juro que me acabo de quedar loco Pero muy loco, chaval Vale Eh... Hola, excuse me Cuestión ¿Dónde tengo que ir entonces? Porque si aquí no llego Que yo creo que debería llegar Todo se ha dicho Debería llegar Eh... No sé dónde tengo que ir entonces Vamos a ver Voy a volver a intentarlo, eh Ahora sí que llego, tío Me cago en su padre Vale Entonces, ahora tenemos que ir al cactus Vale Aquí ¡Uh! ¡Uh! ¡Madre mía, chaval! No sé cómo no me he caído No sé cómo no me he caído Sí Pero bueno Pero bueno La cuestión es Eh... ¿Por qué no me baja la vida? O sea Supongo que está hecho así a posta Pero yo pensaba que me iba a hacer daño ¿Sabes? Vale, bien Ahora, 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 ahora Eh... Espera, 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 espera ¿No será por aquí? ¡Eh! ¡No! ¡No! Ahí está Vale A ver, espérate La cuestión es que El mapa me está molando mucho, eh Sinceramente O sea, está súper guay Es un poco desesperante Cuando no sabe lo que tienes que hacer Pero es desesper... Está guapo, está guapo Vale Espérate Espérate, espérate ¡No, tío! ¿Dónde tengo que ir? Es que no sé si tengo que ir a esa esquina Si tengo que ir a... A... Allí Al borde ¡Ah! Vale, es por aquí Es por aquí Espera, 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 espera ¡Ostras, chaval! Vale ¿Y esto qué es? Que por cierto Eh... No podía hacerme ni spawnpoints ni leches Porque básicamente Eh... No funcionan, vale No sé No sé en las nuevas versiones Si es que ahora es diferente El tema de los spawnpoints Pero si no, que sepáis que me los hubiera hecho, eh O sea, sinceramente me los hubiera hecho ¿Vale? ¿Hola? ¿Y esto? Espera, 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 espera ¿Vale? ¡Oh, qué guapo, chaval! ¿Cofre? ¿Esto qué es? ¿Dónde tengo que ir? Ah, vale, espérate Tengo que ir para aquí, supongo, ¿no? Muy guapo Esto, eh, fucking mapa, qué pasada Tío, espérate Dios, no sé cómo me he agarrado Dios, no sé cómo me acabo de agarrar a eso, chaval ¿Vale? Por aquí no es Vale, supongo que será en esto de aquí Espérate ¿En serio? He hecho una cosa, pero es que tampoco me sirve, claro Vamos a ver Es que me he subido por esta parte de atrás Y he subido aquí, pero es que para aquí adelante No entiendo muy bien cómo tengo que hacer esto, tío ¿Ves? Es que no me deja agarrarme No me deja agarrarme No sé, no sé qué tengo que hacer Están hechas al revés a posta, tío Acabo de probar un momento con el creativo Y están hechas a posta, tío No entiendo muy bien ¿Y ahora por qué no soy capaz de subir aquí? Si antes me estaba subiendo, por favor Ahora, joder, hermano ¿Qué tengo que hacer entonces, tío? No sé, no sé qué carajo tengo que hacer entonces para subir ahí Claro, ahí tengo un bloque de slime Y es que está ahí al final Pero no sé cómo leches tengo que llegar Ostras, tío Qué rayazo A ver No, claro Es que aquí no es Obviamente Hola ¿Qué ha sido? ¿Cómo? ¿Cómo? Espera, espera, espera ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Me acabo de poner en el slime Súper salto Hola ¿Y esto? Hola No sabía Pero ¿y esto, tío? Y llevo Me muero, tío Llevo 10 minutos Literal Llevo 10 malditos minutos Intentando hacer eso Y no sé ni cómo O sea Me cago en su padre Vale, espérate Vamos a ver Aquí hay algo Oh, que podemos subir por aquí Vale No sé No sé qué está pasando aquí Pero, o sea Yo acabo de Ahí está Vale Ah Espérate Creo que ya sé lo que voy a tener que hacer Vamos a tener que Subir aquí Sin pillar Las fucking Estas Vale Espérate, espérate No, 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 no Vamos a ver Si hago así Y hago así Y vengo aquí Oh, ya está, ya está, ya está Ya está Vale, no es tan difícil No es tan difícil Vale Eh Supongo que será por aquí Simplemente ¿No? Vámonos Vale Stage 2 Vamos Hemos completado Hemos completado Ah Y ahora me dice Sin vida Vale, claro Ahora es cuando Tengo que volver Sin Eh Sin morirme Claro Ahora tenemos Ahora es cuando tenemos Los de Lo de cero de vida Ja, ja Vale, 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 vale Ostras, tío Espérate Esto va a ser bastante Más complicado De lo que pensamos Eh Vale, a ver Esto está bien Está bien ahora mismo Vale Vamos a bajar Por aquí Ostras, colega Claro ¿Cómo ¿Cómo hacemos esto ahora? Ja, ja, ja Esto 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 es más chungo De lo que parece, chaval Vale, vamos a hacer una cosa Voy a dejarlo aquí Vale Y si le dais Muchísimos likes A este vídeo Vale Traemos la segunda stage Que es bajando Vale Porque básicamente Llevo Como treinta y pico minutos Y hombre Tampoco es plan De teneros aquí Esperando Tanto tiempo Así que Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Esta primera stage Si os ha molado Ya sabéis Dejar muchos likes Para la segunda Recordad que en este momento Estamos en directo Amigos Pasaos porque Fetez lo que vamos a jugar Y nada Nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau 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 Chau